Vamos ahora a lo que es el ámbito nacional. Tras conocer el fallo sobre la objeción preliminar que presentó Chile ante la Corte Internacional de la Haya frente a la demanda marítima de Bolivia, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, afirmó, entre otras cosas, que el país aportó antecedentes sólidos en derecho que deberían haber llevado a la conclusión contraria. Muy buenos días, chilenas y chilenos, la Corte Internacional de Justicia ha dado a conocer el día de hoy la resolución sobre la objeción preliminar opuesta por Chile determinando que el tribunal sí tiene competencia para seguir conociendo de la demanda boliviana. Nuestro país aportó antecedentes sólidos en derecho que deberían haber llevado a la conclusión contraria. Como recordarán, nuestra determinación de impugnar la competencia de la Corte puso de un amplio respaldo muy transversal en el país y fuimos testigos durante los alegatos de mayo del excelente trabajo desarrollado por nuestro equipo jurídico al fundar la posición chilena. Más allá de que analizaremos en profundidad el fallo, estoy convencida que hicimos lo correcto al interponer la objeción preliminar pues correspondía utilizar este paso procedimental al cual teníamos derecho. En todo caso, estamos ahora en la misma posición en que estaríamos si, en cambio, hubiésemos decidido entrar de lleno a contestar la demanda boliviana y no hubiésemos objetado la competencia de la Corte. Es importante destacar que este pronunciamiento de la Corte sobre su competencia no afecta en nada nuestra integridad territorial. Y en ese sentido, Bolivia no ha ganado nada. Lo único que se ha decidido hasta ahora es que la Corte es un tribunal apto para conocer del reclamo boliviano sin que exista ninguna evaluación sobre lo que pretende Bolivia. También debe destacarse muy especialmente que la Corte ha declarado que ella no podría predeterminar el resultado de una eventual negociación. Mantenemos la firme convicción que la demanda boliviana carece de toda base pues confunde derechos con aspiraciones y tergiversa completamente lo que ha sido la historia entre Chile y Bolivia y muy especialmente el Tratado de 1904 y el contexto y alcance de los diferentes diálogos diplomáticos que han insistido entre ellos. Chile no tiene ningún tema territorial o limítrofe pendiente con Bolivia. Nuestra defensa se basa en principios esenciales que fundan el orden internacional y las relaciones entre los Estados incluyendo la inviolabilidad de los tratados y la estabilidad de las fronteras. Entramos ahora a la fase del fondo del juicio donde podremos aportar todos los argumentos que no correspondían grimir en la etapa preliminar. Estamos seguros que dejaremos en evidencia tanto las ambigüedades y contradicciones como la falta de fundamentos de la demanda boliviana. Confiamos en nuestros argumentos, en el derecho internacional y en que la razón está de nuestro lado. Les aseguro que mi gobierno, y no tengan dudas que será el caso de los que sigan en el futuro adoptará todas las medidas que correspondan para salvaguardar la integridad de nuestro territorio de manera que bajo ninguna circunstancia ésta se verá afectada. Finalmente agradezco una vez más la vocación compartida de enfrentar este proceso con determinación y unidad nacional. En los desafíos que tenemos como país nuestra unidad es siempre un valor insustituible que refuerza y da solidez a nuestras posiciones.